Chicos y chicas, si queréis ganaros el pase de batalla totalmente gratis Deja tu like, suscríbete y activa la campanita Vete a la tienda de Fortnite y pon el código MONEDAV Y comenta tu idea muchas veces en los comentarios Y te estaré regalando el pase de batalla totalmente gratis Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo al canal Así que chicos y chicas, espero que estéis bien Llevéis un día genial y tengáis un día muy bonito Así que chicos y chicas, hoy en el vídeo de hoy Os traigo como conseguir skins de la tienda totalmente gratuitas Pero antes chicos, quiero deciros una cosa Y es que tenéis que ver el vídeo hasta el final Tanto como para finalizar este book que os traigo el día de hoy Tanto porque hay un código de 13.500 pavos escondido a lo largo del vídeo Si chicos, hay un código de 13.500 pavos para aquella persona que sea afortunada de encontrarlo Así que estará escondido a lo largo del vídeo Estar muy atentos para poder conseguir este pedazo código de pavos Así que chicos, disfruten este código de 13.500 pavos que estará escondido a lo largo del vídeo Así que chicos, no me quiero enrollar tanto Así que vámonos con este pedazo de book que os traigo el día de hoy En el canal para poder conseguir skins de la tienda totalmente gratuitas Y es que si chicos, vais a poder conseguir cualquier skin de la tienda totalmente gratuita Cualquier cosmético que valga pavos en esta tienda del día de hoy Y en las demás tiendas que irán saliendo Así que chicos, espero que disfrutéis de este book y nos vemos en el vídeo Así que chicos, vámonos a hacer este pedazo de truco que os traigo el día de hoy Así que chicos, para hacer este book vamos a tener que hacer una serie de pasos Que básicamente, poco a poco, vamos a hacer unos pasos para poder conseguir este pedazo de skin de la tienda Cualquier cosmético de la tienda totalmente gratuito Y es que si chicos, el primer paso a seguir Básicamente tenemos que estar en solitario, ¿vale? Sin nadie, reiniciáis el juego, os vais a entrar y os metéis en solitario, ¿vale? Básicamente que no hayáis jugado antes con gente, básicamente Así que una vez estemos así, básicamente nos vamos aquí chicos, a nuestro perfil Nos vamos a ajustes Y en ajustes chicos, en la ruedecita Básicamente tenemos que ponernos legión Europa y idioma español Básicamente es para que funcione a todo el mundo Así que una vez puesto esto, ya podemos continuar el book Y es que chicos, este book no es baneable y sirve para todas las plataformas Y una vez completado el anterior paso que habéis visto Básicamente nos vamos a la tienda de objetos Y en este caso elegimos la skin que queramos O lote o lo que sea Yo en este caso quiero esta skin que está bastante guapa Y me quiero pillar este pedazo de lote De cómo conseguirlo totalmente gratuito Porque el lote me encanta Así que chicos, voy a hacer el book con este pedazo de lote Y vosotros lo podéis hacer con cualquier otra skin de la tienda Así que chicos, para empezar básicamente lo que tenemos que hacer es entrar un total de 6 veces Entonces entramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Una vez entrado 6 veces chicos, básicamente nos tenemos que irnos a apoyar un creador Y poner el código moneda V Una vez puesto este código, estaría todo perfecto este paso a completar Así que chicos, vámonos al siguiente paso para poder conseguir skin de la tienda totalmente gratuitas Y es que básicamente chicos, el siguiente paso a seguir Básicamente nos tenemos que irnos aquí a chat Y en el chat tenemos que poner Barra, tienda Gratis Barra, ponemos glitch Vale, en este caso ponemos así Y ponemos otra barra Y ponemos esta serie de números y letras Así que chicos, una vez puestas todas estas letras y números Básicamente ponemos otra barra Y justo detrás tenemos que poner nuestra ID ¿Y para qué ponemos nuestra ID? Para que nos llegue la skin a nuestra cuenta Básicamente Y nos dé esa skin totalmente gratuita Entonces al poner ese código Básicamente ponemos después de nuestra ID otra barra Y ponemos 4H ¿Y por qué ponemos 4H? Porque tenemos un máximo de 4 horas para que nos llegue esta skin O este lote O cualquier cosmético de la tienda que hayamos seleccionado Para poderlo conseguir totalmente gratis Y es que sí, nos estará llegando en un máximo de 4 horas Así que enviamos este código Y una vez enviado este código Básicamente nos vamos a la tienda de objetos Y en este caso buscamos otra vez el lote o la skin O lo que sea que hayamos seleccionado antes Y básicamente ya había seleccionado este lote Entonces lo que vamos a hacer es entrar un total de 3 veces 1, 2 y 3 Y chicos Una vez entrado 3 veces Básicamente tenemos que hacer el siguiente paso Que os estaré diciendo a continuación Pero chicos Antes de continuar con el siguiente paso Quiero deciros que todo el mundo Veáis el vídeo hasta el final Y completéis el bug al 100% Para que funcione Y diréis alguno Makin no me funcionó el bug Chicos Si no funciona el bug Es porque está totalmente parcheado por Fortnite Y ya está Básicamente Es que Fortnite panchea los bug muy rápido Así que os recomiendo que lo hagáis lo más rápido posible Así que chicos Vámonos con el siguiente paso a seguir Pero antes quiero que todo el mundo Que esté viendo el vídeo por aquí Quiero que dejéis un like Que os suscribáis Y activéis la campanita Que me ayudaréis muchísimo A seguir creciendo este pedazo de canal Así que chicos Vámonos al siguiente paso a seguir Para poder conseguir estos cosméticos Estas skins totalmente gratuitas Básicamente chicos El paso este Que vamos a hacer ahora A continuación Es que es muy sencillo Entonces lo que tenemos que hacer Es en este caso Antes habíamos escrito algo en el chat Lo que vamos a hacer Es enviarlo chicos Y básicamente Nos vamos a ir A la tienda de objetos Y en este caso En el lote Lo que vamos a hacer Es entrar Y aquí chicos Vamos a estar unos segundos O sea Esperamos unos segundos Que se vaya cambiando El asking de estilo Que se vaya seleccionando Cualquier cosa ¿Vale? Podéis ir a seleccionar Poneros a ver las cosas De mientras Pero os recomiendo Que estéis totalmente quietos Y sin tocar nada ¿Vale? O sea Lo dejáis así Por ejemplo Seleccionáis el pico La skin Y lo dejáis así Y no toquéis nada Durante unos segundos Entonces una vez hecho esto Unos segundos ¿Vale? Ya hemos esperado Unos par de segundos Básicamente Si estáis más o menos No pasa nada Pero una vez hecho esto Básicamente Le dais hacia atrás Y en este caso Chicos Os vais a vuestro perfil Le dais a las tres rayitas Le dais a informar Informar de un error Jugador o isla Y chicos En este apartado Le vais a dar A informar de un error Y si En este caso Vamos a darle Hacia abajo del todo Y aquí va a aparecer Tienda, taquilla y sala Entonces entramos en este menú Y hay varias opciones En este caso Nos vamos a ir A la opción De no aparecer Los objetos O babos que he comprado Bueno Vamos a sacar captura Y cliqueamos en este caso En el lote ¿Por qué cliqueamos en el lote? Básicamente En el lote O la skin O la skin Cualquier cosa Que hayáis seleccionado De la tienda Lo tenéis que seleccionar En esta captura Básicamente Porque Le estamos diciendo Que este lote Lo hemos comprado Básicamente Lo que estamos haciendo Es un bus Y básicamente No nos lo dan Así que Una vez hecho esto Chicos Le dais a continuar Le dais a aceptar Y básicamente Esperamos a que cargue Que se está enviando Este informe Que ya Ahí está Se envió el informe Básicamente Le dais a cerrar Y cliqueáis Luego Después de haber cerrado Todo Cliqueáis Un total de 4 veces En el lote O la skin 1 2 3 4 Una vez hecho 4 veces Esto chicos Básicamente Ya estaría El bus Completado Entonces Nos vamos a jugar Y chicos Tenemos que borrar Esto ¿Vale? Este código Que habíamos escrito Aquí Y le vamos a enviar 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 3 veces Y listo ¿Por qué hemos hecho esto? Este paso Ya es para finalizar Todo Entonces Una vez hecho Todo esto Chicos Ya estaría El bus Completando Ahora solamente Chicos Al final del vídeo Para que veáis Que es verdad Y todo Os enseñaré ¿Vale? Un clic Un miniclip Donde tengo Me llega la skin A mi cuenta Chicos Espero que os guste Este pedazo de vídeo Dejar un buen like Suscribiros Ativar la campanita Para más vídeos Como este Y chicos Nos vemos En el próximo vídeo Ahora solamente Queda esperar A que os lleguen las skins Así que Chicos Chao Chao Nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!